Gracias por ver el video. Adoración. La adoración es una expresión de amor. Adoración es saber de dónde te sacó Dios y darle gracias por eso. La adoración toca el corazón de Dios. La adoración no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Dios es espíritu y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios pues sólo Él es digno de honra, gloria y poder. Adorar. Tú eres digno de adorar. Adorar. Yo vivo para adorar al que dio todo por mí, Jesús. Esto es una pequeña reflexión de lo que es adorar para mí. Adoración. Yo sólo quiero seguir tu camino y adorarte, Jesús. Adoración. 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 Gracias.